Ahora cabe mencionar que sale este nuevo movimiento, se llama Freno, Frente Nacional Obradorista. Soy su amiga Michelle Trujillo, como ustedes me conocen, obradorista de corazón y convicción, con años respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con sus ideales y sus convicciones. Fuera los corruptos, tenemos que hacer unidad, tienes, por favor, te pido compañero, compañera, que viralizar este video, para que desde hoy mismo, desde hoy mismo, se enteren los opositores que nace el Frente Nacional Obradorista Freno. Estamos en unidad, no nos abandonemos, pueblo salva al pueblo, y vamos a darle de frente a esos opositores sátrapas, que solo son representantes de intereses mezquinos. Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá, te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a elegir hacia un ícono, que se encuentra allá en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, ya habíamos escuchado del Frente Nacional de la Cuarta Transformación, más bien conocido como Los Antifrena, un movimiento que al parecer, bueno yo estaba equivocado, parecía un movimiento radical para contener al actual movimiento de Gilberto Lozano de Frena, que inclusive a estos miembros los hemos visto allá en el Zócalo, armoniosamente levantando consignas al presidente Andrés Manuel López Obrador, y obviamente no era mi intención realmente crear algún conflicto, grupos de choque, o sea, un movimiento que pudiera ser de igual manera radical contra Frena, pero pues en esta ocasión dejando mal al presidente López Obrador. No, todo lo contrario, es de pues sabios también reconocer, y realmente lo han hecho muy bien, se han mantenido al margen, y también de igual manera ahora cabe mencionar que sale este nuevo movimiento, se llama Freno, Frente Nacional Obradorista. Fíjense que estaba en esta comunidad de Red Amplop, y fue que vi este video, y que también por cierto, nuestro amigo Lázaro Hidalgo Rubio subió esta videoinformación, y vean lo que dice esta persona, que por cierto, yo una vez lo vi en las manifestaciones, recientemente allá en la Ciudad de México, si es que no estoy equivocado, pero en esta ocasión nos comenta de qué se trata esto. Ahora sí, Gilberto Lozano, agárrate, porque te dejaron cortito. Vamos a escuchar lo que dice nuestra amiga Michelle. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Les saludo con mucho cariño y con mucho respeto. Soy su amiga Michelle Trujillo, como ustedes me conocen, obradorista de corazón y convicción, con años respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con sus ideales y sus convicciones. Hoy, amigos y amigas, les quiero pedir a todos y cada uno de ustedes que están detrás de este dispositivo móvil que por favor compartan esta información que les voy a pasar. Porque hoy es un día histórico. Hoy es un día en el que los obradoristas nos vamos a sentir unidos. Nos vamos a unir más que nunca. Vamos a hacer frente a los sátrapas corruptos que se sienten dueños del país. En especial a su representante, a quien yo cariñosamente llamo Mamerto Gusano. Vamos hoy, junto con todos ustedes, en unidad, a hacer que crezca el Frente Nacional Obradorista. ¡Freno! Yo y todos ustedes, el pueblo mexicano, vamos a dar frente a todos esos sátrapas de la nación, a quienes nunca les importaron las injusticias de este pueblo, a quienes jamás alzaron la voz por las necesidades y carencias de esta patria. Hoy, señoras y señores, nace el Frente Nacional Obradorista. El cual será un orgullo para mí encabezar al lado de todos ustedes, dándole frente directo a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Hoy, 9 de octubre, tenemos que celebrar, porque nosotros, el pueblo que llevó a la victoria al presidente más legítimo de la historia moderna del país, estamos uniéndonos para darle frente a los sátrapas que piensan y hablan por todos los mexicanos. Aquí está el pueblo que no quiere que esos gobiernos corruptos vuelvan a ocupar cargos públicos. Aquí está el pueblo en donde hacen nacer al Frente Nacional Obradorista. Si amas a tu patria, te tiene que doler. No más robos, no más saqueos, no más humillaciones. Fuera los corruptos. Tenemos que hacer unidad. Tienes, por favor, te pido, compañero, compañera, que viralizar este video, para que desde hoy mismo, desde hoy mismo, se enteren los opositores, que nace el Frente Nacional Obradorista, ¡Freno! Y les vamos a dar batalla de cara a cara. El próximo 24 de octubre, refrendaremos nuestro apoyo a la Cuarta Transformación. Con las medidas necesarias, una marcha de unidad, de paz, estaremos presentes. A todos mis amigos, que nos van a apoyar desde otros estados de la República, y fuera del país, les pido unidad. Ahí están las líneas telefónicas. Vamos a organizarnos. Vamos a apoyar a los compañeros, que están al frente de la marcha del 24 de octubre. Pero vamos también nosotros, como Frente Nacional Obradorista, a reafirmar nuestra convicción, a reafirmar las ganas de tener otra patria, otro país, y otros servidores públicos, que sirvan a su pueblo, y no que se sirvan del pueblo. Estamos en unidad. No nos abandonemos. Pueblo salva al pueblo. Y vamos a darle de frente a esos opositores sátrapas, que solo son representantes de intereses mezquinos, de gente que se cree dueña de esta patria. Soy su amiga Michelle Trujillo, 100% obradorista. Estoy con ustedes, y ustedes conmigo. Frente Nacional Obradorista va con todo. Vamos por México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, este es el nuevo Frente Nacional Obradorista, que cabe recalcar, ¿no? Menciona que le van a hacer también frente a los Frena de Gilberto Lozano, de una manera pacífica. Hay que recalcar lo que dice también nuestra amiga Michelle. Me parece que recientemente la habría visto en una entrevista, inclusive, me atrevo a decir que salió en el canal de Benditas Redes Sociales, allá en Bellas Artes, dijo unas palabras, o a lo mejor la estoy confundiendo, la estoy confundiendo, perdón. Pero bueno, salió una persona muy parecida a ella, y también dirigió unas palabras que realmente sí, calaban, llegaban, ¿no? Por otro lado, ya están estos dos frentes, cabe destacar, espero que se manejen y con convicciones reales, no lo dudo, se ve, y que nunca caigan en un juego que pueda lesionar o lastimar la imagen del presidente, ¿no? Vaya, Gilberto Lozano, con sus ganas de querer sacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, realmente, pues ha caído en una radicalidad que lo ha llevado a generar violencia, odio contra las personas, contra sectores de personas, personas de la tercera edad, personas homosexuales, en fin, se ha burlado hasta del mismo presidente de la república, hasta se ha burlado de sus propios frenéticos, están como payasos ahí en sus tienditas de campaña porque él es una persona muy ocupada y tiene que estar atendiendo a los medios extranjeros. Gilberto Lozano, que es un líder, no lo voy a negar, mueve a la gente, pero es un líder separado de los peores líderes que pueden haber. Por eso, su plantón allá en el Zócalo o su campo de concentración allá en el Zócalo, donde te prometen trabajo, dinero, promesas falsas, te drogan, te monean, te alcoholizan, de todo, y bueno, se les termina volteando inclusive a ellos mismos, pero realmente Gilberto Lozano ha caído en una radicalidad que también le ha costado mucho, perder muchos seguidores y obviamente las gentes con, ahora sí, sonará feo, pero con la mente débil son las que se han quedado con él, por la forma o la fuerza o la vigorosidad con la que le habla Gilberto Lozano. Realmente plagado de mentiras todo lo que dice, todo lo que dice, pues es una plática ya, no puede sustentar nada porque nada de lo que dice es cierto. Algunas cosillas sí, pero bueno, en fin. Pues nace este frente nacional obradorista y pues esperemos que se manejen con honestidad, no lo dudo y que vaya, no caigan en algo como lo que ha hecho Lozano. Lo mismo habría pensado yo en un tiempo del frente antifrena que realmente pues cualquiera se puede equivocar y pensé que iba a ser una forma radical, ¿no? De cómo se iba a llevar esto, iba a caer en una confrontación con los frena y dije, bueno, esto no va a ayudar, va a lesionar el movimiento. Pero esperemos que se manejen como lo han hecho también las personas de antifrena, que los vemos ahí en el Zócalo capitaleno día, tarde, noche, llueve, treno, relantaguee apoyando al presidente López Obrador. Pues bueno, pues amigos, nada más quería pasarles esta información y dale me gusta, comparte en tus redes sociales qué piensas al respecto, déjalo aquí abajo en tus comentarios, me gustaría saber qué es lo que opinas. Nos vemos en un próximo video, te invito a los canales, no te expreses MX y benditas redes sociales, recuerden que los números siempre sean exactos y no, es un fraude, como Gilberto lo sabe, ahí va. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos, estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!